Con mi bella Moreno, en la noche de hoy, nos vemos nostálgicos, lo que no debía ser. Ay, qué dolor sentí esta madrugada, más me dolió cuando me desperté, al darme cuenta que borracho y sin motivo, frente a mis hijos golpea mi buquén. Esta mañana cuando me despertaba, de tristecida me trajo el café, su carinchada me hizo sentir cobardia, letra que flores otra vez la conquisten. Sus familiares me pidieron denunciar, yo se los cuento porque yo la escuché. Ella decía que no ha hecho sino amarme, fue la escalera que ayer yo resbalé. Bueno mujeres, a denunciar cero maltrato, porque lo más bello que hay sobre un paraíso que se llama tierra, se llama la mujer. Entonces denuncie, denuncie, no se quede callada. Hace unos días llegué muy tarde a casa, volví a pegarle y esta vez mucho peor, la vi resuelta al salir en busca de ayuda, se arrepintió cuando yo le di una flor. Hace unos días cumplió sus 30 años, fue celebrarle otra vez, me emborraché, al día siguiente yo me desperté en la cárcel, que alguien me explique, que alguien me explique, pues yo no sé por qué. Él fue y me dijo, a ver, yo le recuerdo, usted borracho mató a su mujer. Qué escalofrío y qué arrepentimiento, me sentenciaron y de aquí nunca saldré. Hoy es su entierro y yo estoy encerrado, hoy no comprendo por qué no me denunció. Yo estaría preso, pero ella estaría conmovido, ya no le puedo regalar la última flor.